Soy Anabella Uribe, yo soy Lubera Uifes, estamos en INTA, somos estudiantes de alimentos de segundo año del Instituto 118. Estamos haciendo prácticas profesionalizantes con Romina Castro, estamos haciendo análisis de miel en calidad, estamos midiendo HMF, colorimetría, humedad, pH, distintos análisis. El objetivo es analizar las mieles para determinar si son aptas para exportar o no, si entran dentro de los parámetros del código alimentario los resultados de los análisis. Estuvo buenísimo, fue como poner en práctica todo lo que veníamos dando en teoría hasta acá, así que estuvo muy bueno. Además la gente acá es muy buena, la profesora nuestra, Romina Castro, sabe un montón, entonces se hace muy llevadera y se aprende. Bueno, nos encantaría tener la oportunidad de devolver ya sea en mieles o en otro tipo de análisis para poder seguir practicando. Porque estas pasantías son bastante importantes para nosotros, para nuestro currículum y para nuestra formación, y la verdad es que nos sirven un montón este tipo de cosas. Estuvo buenísimo. La verdad es una re-oportunidad y es algo muy bueno. Como primera experiencia en un laboratorio es algo excelente para mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.